En la conmemoración del Día de Acción Global por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito 2021 en nuestro país, el cual pareciera tener un panorama más prometedor que otros años gracias a las recientes indicaciones de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación para despenalizarlo en todas las entidades federativas, quisiera visibilizar la necesidad de brindar a la mayoría de la población, a todos los sectores etarios, los diferentes factores que se ven trastocados cuando las mujeres mexicanas seguimos sin acceso a la interrupción legal y segura de los embarazos no planificados. Es sin duda un tema de falta de educación sexual integral, es sin duda un tema de bienestar social, de acceso a la justicia social, pero sobre todo de salud pública y de detrimento del bienestar general de las mujeres, no solo quienes no acceden a embarazos no planificados, sino de las hijas y los hijos de estas mujeres. Gracias. 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 Gracias.